¿Y si Wolverine fuera gay? ¡Esa pregunta es muy personal! En una realidad alterna, James y Hércules derrotaron, como todo macho alfa, a un gran monstruo parecido a un dragón, que atacaba Canadá. Pero Zeus desterró a Hércules y a Wolverine por ser amante, hacia las profundidades del Tártaro, donde la pareja lucharon contra las almas condenadas durante cuatro años, hasta que Wolverine fue secuestrado por Xavier, quien utilizó a James como fuente de energía mutante. Con el tiempo, James se uniría al equipo X-Men, quien en esta realidad se encargaban de cazar a malvados Profesor X. Tiempo después, Wolverine se reencontró con Hércules. Este último estaba feliz por encontrarse a su pareja. En esta realidad, Wolverine fue gobernador general de una parte de Canadá, teniendo varias aventuras con Hércules, convirtiéndose en la pareja de héroes más grande del mundo. Cabe señalar que a su relación la mantuvieron en secreto, debido a que su padre, Zeus, no soportaba dicha relación. En poderes y habilidades, James poseía las mismas capacidades que su contraparte 616. La diferencia radica en sus garras, que en vez de tener el metal adamantium, Wolverine posee el místico adamantino, el metal de los dioses.